Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo, este es el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de julio, van a continuar las lluvias, se acerca una onda tropical, tenemos la influencia de lo que es la depresión tropical número 8 o ya en cualquier momento la tormenta tropical Hanna, aquí está la situación sinóptica que se espera para el día de hoy, vemos la depresión tropical 8 o Hanna ya estaría moviéndose hacia la parte noroeste del Golfo de México, sin embargo su circulación va a estar generando convergencia de humedad hacia la península, hay una maguada también que se formará en la parte noreste de dicha península y esto va a seguir generando tormentas eléctricas este viernes, vemos la onda tropical número 21 llegando a Centroamérica y dos ondas tropicales más llegando a la parte del Caribe Central, esta es la situación que tendríamos en lo que es la península de Yucatán, vemos que para el estado de Yucatán tormentas eléctricas para la ciudad de Mérida, tormentas eléctricas para Progreso, tormentas eléctricas para Ticilín y Valladolid, incluso en Ticul podrían haber tormentas fuertes, hay que tomar precauciones en esta zona, en lo que es el estado de Campeche algunas lluvias dispersas al final de la tarde así como en Ciudad del Carmen, en Quintana Roo pues como siempre las tormentas se concentran más al interior, no tanto en la zona costera pero esta vez podríamos tener algunas tormentas sobre lo que es Cancún, sobre Playa del Carmen, sobre Tulum y sobre obviamente la región de Chetumal así como regiones del interior. ¿Cómo se esperan las temperaturas para este viernes? Pues mucho calor, Mérida estaría alcanzando 36 grados Celsius de temperatura máxima así como Progreso 34, las sensaciones térmicas es bastante elevadas por combinación con la humedad, sensaciones térmicas que podrían incluso superar los 45 grados Celsius, Ticilín 35 de máxima, Valladolid 35 de máxima y Ticul incluso alcanzando hasta 37 grados Celsius de temperatura máxima, en la ciudad de Campeche con 36 grados Celsius de temperatura máxima y Ciudad del Carmen con 32 grados Celsius, en lo que es el estado de Quintana Roo, Cancún alcanzando hasta 31 de máxima, Playa del Carmen 32, Tulum 32 y Chetumal 32 de máxima. ¿Qué se espera para esta noche? Si tiene algún plan, pues debe tomar en cuenta principalmente en el estado de Campeche que podrían haber algunas tormentas eléctricas dispersas por la noche en el estado de Campeche, principalmente en la zona costera, en la ciudad de Campeche, en Ciudad del Carmen. Mérida, en Mérida podría haber alguna lluvia ligera, sí que tomen sus precauciones, alguna lluvia ligera se podría presentar para esta noche en la ciudad. Progreso, cielos mayormente nublados, así como Ticul, en Valladolid parcialmente nublado, Ticimín parcialmente nublado, en lo que se refiere al estado de Quintana Roo, pues cielos parcialmente nublados en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal. Esa es la condición que tendremos, les deseo un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!